De amor y de amor, de amor y de amor, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo, que venció la violencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde, y revive en el alma, resucitó el Señor. Como pena que muere, y se vuelve alegría, resucitó el Señor. De amor y de amor, de amor y de amor, que venció la violencia, resucitó el Señor. La luz del cielo es un lugar, y capaz a la guerra, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde, y revive en el alma, resucitó el Señor. Como pena que muere, y se vuelve alegría, resucitó el Señor. El amor y de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. La inclemencia, la sombra, y la paz a la guerra, resucitó el Señor. El amor y de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. El amor y de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Cuando la liberación, se dy lampó por la violencia. Ve�ольно, esperes el Señor. El amor y de olivo, que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Gracias por ver el video.